Sí, como no, gracias y muy buenas tardes. Y aquí estamos directamente desde el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología para conversar con ustedes de las últimas incidencias acerca de Erika. Ahora, quisiera hacerle una pequeña historia. La pequeña historia de cómo se comportó Erika de ayer a hoy, en las últimas 24 horas, según las imágenes del satélite infrarroja. Aquí vemos en esta secuencia cómo anoche llovió mucho, mucho en la española. Después hubo una zona de lluvia, esta se debilitó, se formó más al sur y también se fue debilitando hasta desaparecer. ¿Y qué pasó entonces? Que, como habíamos explicado desde ayer, ese sistema tropical tan poco desarrollado, con fuertes vientos en la atmósfera superior a nivel de 10 kilómetros de altura, con la interacción con tierra, se fue debilitando y debilitando hasta que ya un avión de reconocimiento alrededor de las 9.30 de esta mañana, pues no encontró centro de circulación en superficie y por lo tanto dejó de existir como ciclón tropical. ¿Qué cosa es ahora lo que quedó de Erika? Una onda tropical que, fíjense cómo en las últimas imágenes de esta secuencia, tiene la nubosidad y la lluvia extendiéndose sobre las provincias orientales, disipándose más al sur y avanzando como una onda tropical a lo largo del país con esta nubosidad. Por lo tanto, podemos esperar que se mantengan las lluvias, primero acá, como está ocurriendo en toda la zona oriental, lluvias fuertes, localmente intensas, sobre todo en las zonas montañosas, que se extiendan más hacia el occidente del país, que lleguen hoy al final del día hasta Villa Clara y Cienfuegos. Pero tenemos también otro elemento, tenemos aquí una vaguada, un detalle que en realidad si fuera noviembre o diciembre lo veíamos como normal, pero en el mes de agosto una vaguada de tipo frontal aquí es algo insólito, completamente inusual. Pero, ¿qué puede ocurrir? En Cuba, la parte occidental, llueve por la tarde. Esta lluvia, decíamos que no tenía ninguna relación con Erika, pues bien, ahora Erika o los restos de Erika se están desplazando hacia el oeste, llegarían hoy hasta la parte central del país, Villa Clara y Cienfuegos, pero mañana, aunque se debilita el sistema, va a interactuar con esta vaguada, donde interactuará aquí, en la parte más occidental. Por lo tanto, es posible prever para mañana lluvias en el occidente del país. Claro, sobre esto hablaremos más tarde, luego en el noticiero estelar, cuando lo hablemos, el pronóstico de mañana, pero es un adelanto que les estoy dando. De modo que, Erika, tenemos aquí una imagen, que es una secuencia, pero visible, de las primeras horas de esta mañana. Vemos como estas potentes nubes, con lluvias, con tormentas eléctricas, están afectando a toda la parte del sur y de oriente, extendiéndose ya por Oguín. Y un detalle que quiero mencionar. Recuerda que habíamos hablado de dos centros de circulación, uno más al sur, otro más al norte, que podían ocurrir. Bueno, el centro de circulación está, pero en los niveles medios de la atmósfera. Mírenlo aquí, muy débil, pero está aquí la rotación de las nubes en los niveles medios, en la secuencia de imágenes visibles. Pero en los niveles medios no se define un ciclón tropical, se define por los vientos en superficie. Y al no encontrar el avión de reconocimiento una circulación de viento cerrada, por eso es que simplemente se disipó como ciclón tropical. Pero queda la onda tropical y la lluvia es el factor importante, que sigue estando presente. Por lo tanto, vamos a continuar prestando atención a las lluvias, las áreas de lluvia que avanzan sobre la parte oriental ahora, pero después lo harán sobre el centro del país, y ver después, mañana, cómo esas áreas de lluvia de la onda tropical interactúan con la vaguada que se encuentra en el sudeste del Golfo de México. Con esto en mente, les digo que solamente hay que preocuparse de la lluvia y tener cuidado porque una lluvia fuerte puede tener también malas consecuencias, aunque puede ser también muy beneficiosa. Malas consecuencias si se hacen cosas que no se deben. Un río que crezca o una zona de inundación y usted se quede ahí, hay que tener cuidado con eso, para prever muertes. En la isla de Dominica tenemos informaciones ya de 27 muertos, 31 desaparecidos. Hasta ahora en la República Dominicana han reportado 6 muertes por las inundaciones y los deslaves. Por lo tanto, eso hay que prevenirlo en todo lo que se pueda y aprovechar la lluvia que de beneficios sea, porque necesitamos lluvia por la gran sequía que tiene el país. Bueno, hasta el noticiero estelar de las 8, ahí nos vemos. Gracias.